Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí vamos a esperar un minuto más. Por si faltan algunas personas conectarse. Estaban pidiendo el link, así que seguramente se van a conectar ahora. Esperamos un minuto y arrancamos, ¿vale? Dale. Cambiar de la compu al celu porque la compu no me arrancaba. Dale, perfecto. Qué lío lo de la tecnología, ¿no? Cómo hemos avanzado, creo que 10 años con esta cuarentena. En algunos aspectos sí, tenés razón. Nos estamos perfeccionando. Yo aprendí a manejar todo, el Zoom, el... Todo. Todo internet que no tenía noción de... Pasé del WhatsApp a todas las redes sociales. Igual nunca llego a igualar la velocidad de mis hijos. Ah, no, no, olvídate. Y recién me pasé para el celular desde la computadora porque tenía el más chico Joaquín, venía a ayudarme y no vino. Así que tuve que prenderlo por el teléfono. Ahí aviso a la gente de sistemas que en menos de un minuto deberíamos estar arrancando que ellos van a poner para que esté en YouTube disponible la grabación de hoy. Puedo hacer dos preguntas informales ahora respecto de los plazos para el pago, una vez que estén los reclamos y eso. No se habla nada acá, porque de esto tiene que entrar la ley del presupuesto de la ciudad, ¿o no? ¿De dónde surge lo de los plazos? Los plazos querés decir... Bueno, a ver, ya te digo qué artículo es. ¿Hay a favor de un ciudadano una sentencia o la resolución de pagarle algún problema que haya tenido en base a esta ley? Eso entiendo, a ver si alguien lo tiene más presente que yo, pero eso entiendo que está en la ley 70, que está establecido cómo se tiene que pautar, digamos, cómo se incorpora el presupuesto dependiendo del tipo de sentencia. No he entendido eso porque me acuerdo cuando lo discutimos en su momento con un acuerdo de procuración que se trató en la comisión, pero que no está contemplada específicamente en la ley, sino que se establece por el procedimiento del presupuesto normal, digamos, por la ley 70. Y después el otro tema respecto de los concesionarios. ¿Se les es linda de responsabilidad? No, bueno, ese es un lindo tema de discusión porque es uno de los puntos que se diferencian de la ley nacional y también es interesante porque en los tres proyectos se diferencia de la ley nacional en ese sentido. Así que cuando entremos en la discusión me parece que ahí vamos a hacer bastante conversación, pero no, entiendo que ninguno del espíritu de los tres proyectos es deslindar la responsabilidad a los concesionarios. Ni siquiera ahora les digo tres porque hay uno ingresado por parte del bloque de todos que ahora lo voy a comentar cuando arrancamos la reunión. Porque de la lectura de esto rápida pareciera eso, que se le da la responsabilidad exclusivamente al concesionario cuando eso sería inviable, no correspondería. No, está buenísima la pregunta. Cuando lleguemos a ese artículo la vamos a conversar en profundidad, porque hay diferencias sutiles entre los tres proyectos que no quiero abordarlos sin hacer la distinción. Pero, por ejemplo, en el proyecto de la jetier está orientado a cuando hay una falta, digamos, de regulación debida, cuando se hizo la planificación de la regulación de la actividad, o cuando hay falta de control respecto de la actividad del concesionario. O sea, cuando el Estado no está controlando debidamente el funcionamiento del concesionario, que es el caso 11. Para citar, digamos, ¿de dónde viene esta discusión y por qué se trae en los tres proyectos la diferencia con la ley nacional? Pero no es la intención deslindar de la responsabilidad de los concesionarios, si el Estado no responde siempre por el concesionario, sino que solamente cuando el Estado no está haciendo el debido control del funcionamiento de la concesión. Ya sea por déficit en la regulación o por déficit en el control del cumplimiento de la regulación vigente. Lo que pasa es que ahí estaríamos hablando de una responsabilidad objetiva del Estado. Siempre es objetivo. Perdón, ahí, respecto a la pregunta de cómo se hace el pago de las sentencias, fíjate en el artículo 395 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, que ahí establece cómo se ejecutan las sentencias cuando la administración es parte. Ok, gracias. Gracias. Bueno, ahí ya estamos en vivo, así que, Fernando, vos estás, ¿no? Yo te vi que estabas conectado, pero no quiero arrancar si... Acá estoy, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. ¿Cómo andan? Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas. Bueno, formalmente, entonces damos inicio a la reunión. Esta es una reunión de asesores, conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Es continuación, digamos, de lo que fue la reunión del viernes pasado para el tratamiento en asesores de las leyes, los proyectos de ley de regulación de la responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y para comentar, también, nosotros habíamos puesto a disposición el mail de la Comisión para recibir información, recibir comentarios y observaciones por parte de los vecinos, organizaciones sociales y demás. No hemos recibido ningún comentario ni ninguna observación, por eso hacemos esta mención. Nuevamente, reitero cuál es el mail de la Comisión porque esto está siendo transmitido en vivo. Es com.aconstitucionales arroba legislatura.gov.ar Ahí cualquier persona puede enviar las observaciones, comentarios o cosas que quieran ser tenidas en cuenta en las próximas reuniones. Todo lo que nos llegue al mail de la Comisión nosotros lo vamos a reenviar a todos los asesores de la Comisión de Asuntos Constitucionales y a través de Fernando se lo vamos a hacer llegar a los asesores de la Comisión de Justicia. Dicho eso, obviamente, nosotros habíamos convocado para el tratamiento de los dos expedientes que ya habían sido mencionados en la reunión pasada. Es el expediente de la Diputada Borbea y el expediente del Diputado el expediente de la Diputada Borbea es el número estoy buscándolo. 28-77-D-2019 y el expediente 18-13-D-2020 de los diputados Lalletier, del Sol y González Estevareno. En el día de hoy ingresó un proyecto todavía no tiene los giros asignados pero tratándose de la misma materia seguramente los giros van a ser exactamente los mismos y en el mismo orden. Entonces me parecía que estaba bien comentarlo acá e invitar a los asesores a presentarlo en igualdad de condiciones a pesar de que no entro en el temario para supuesta consideración por parte de todos. El expediente es el 18-62 de 2020 de la Diputada Cámpora, Andrade, Fernández, Montenegro, Morrés y Pocoy y Santoro. El expediente también es de la Ley de Responsabilidad del Estado que es un expediente que parte de la adhesión a la Ley Nacional y después tiene algunas desviaciones o algunos supuestos específicos que contempla de manera diferenciada de la Ley Nacional. Imagino que de la Diputada Cámpora no sé quién querrá presentar el proyecto. Sí, yo lo voy a presentar. ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, como decía Federico, presentamos hoy un proyecto que veníamos trabajando hace varios meses la verdad, pero bueno, como empezamos a tratar esto lo presentamos hoy a partir del número 1862 del 2020 y el espíritu en realidad del proyecto es adherir a la Ley Nacional con algunas incorporaciones que implicarían en principio atribuir responsabilidad a la ciudad por los daños que ocasionen los concesionarios de servicios públicos o contratistas del Estado cuando fueran consecuencia directa del ejercicio irregular del poder de ordenación, regulación o control sobre el servicio. Por otro lado, estipula también la inversión de la carga de la prueba con un régimen diferenciado que es en función de la naturaleza de los derechos que principalmente abarca violencia institucional y derechos humanos, entre ellos salud, educación, no discriminación, ambiente, hábitat y prevención de la violencia de género. En este sentido, la ciudad tendría la carga de acreditar el ejercicio regular de un servicio o la falta de inobservancia de un deber normativo de actuación obviamente expreso y determinado para, bueno, eximirse de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima. Y por último, incorpora también de forma explícita la acción preventiva del daño cuando se configure acción u omisión estatal que incumpla un deber normativo expreso nuevamente y determinado de actuación que hiciera previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento en los mismos supuestos específicos de violencia institucional y derechos humanos que, bueno, hoy analógicamente se aplican de forma jurisprudencial las estipulaciones del código en el artículo 1710 y 1715. Así que, bueno, la propuesta en realidad es crear un subsistema de responsabilidad estatal que sea lo más favorable posible, digamos, ante situaciones que afecten particularmente derechos humanos, pero teniendo en cuenta que tampoco perjudique los recursos de la ciudad de forma significativa. Perfecto, gracias. Ahí, lo que nosotros habíamos propuesto originalmente era tratar artículo por artículo, obviamente, habiendo tres proyectos, esto se relativiza porque no tenemos un expediente común único, lo que le querría proponer, si les parece bien a todos, si no hay ningún tipo de inconveniente, es partir del proyecto de Blasjetier solamente porque tiene el mismo orden que la ley nacional. Entonces, en realidad, lo que haríamos sería discutir artículo por artículo, pero en definitiva estaríamos discutiendo instituto por instituto de la norma y nos permitiría en ese caso intervenir desde los distintos tres proyectos para no tener inconvenientes al momento de tratarlo. Sería mucho más fácil, obviamente, si hubiese un proyecto unificado, dadas las condiciones, me parece que está la mejor manera de abordarlo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Simplemente me avisan que no se está transmitiendo por YouTube, si no podemos esperar un poco hasta que tengamos confirmado esto para poder avanzar. Dale, perfecto. Acá arriba me parece como que está en vivo en YouTube. Vamos a verificarlo. Yo me diro en la página en el canal de la legislatura y no lo veo tampoco y justo me estaban avisando, entonces, bueno, quería avisarte esto. A veces tarda un poquito y hay que actualizar la página hasta que empieza a arrancar. Tarda, tiene un delay de unos minutos. Sí. Pero bueno, yo a mí no me aparece, no sé si ustedes ya lo están viendo, si se meten ahí por YouTube. Porque hay gente que está interesada en seguirla y me avisan que no pueden. A ver, esperamos un minuto que efectivamente no está. Sí, disculpen, pero bueno, parece importante aclarar. Efectivamente no está apareciendo, esperamos un minuto a ver, voy a verificar con la gente de sistemas si hay algún inconveniente. Acá me dicen que está en Legiscava 2 en el canal. Efectivamente, está en Legiscava 2. Hay otro canal que están transmitiendo. Muchas gracias por la aclaración. Ahí aviso. Dale, muchas gracias a ustedes. Bueno, la idea entonces sería partir, digamos, en ese orden. Agarramos el, si les parece, proyecto de la jetier y vamos en el mismo orden para que vayamos discutiéndolo. El artículo primero es el artículo del objeto que en el proyecto de la jetiera además incorpora lo que está en el artículo 2, si no me equivoco, del proyecto de Borbea respecto de cuáles son, una definición respecto a qué refiere el sector público de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Alguien tiene algún comentario respecto de ese artículo? Sí. A nosotros nos parece que la incorporación es un poco contraria al artículo 149 del código cuando habla de la participación, o sea, dice que la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas, o sea, que se deberían seguir tratando como personas privadas y hace una especificación de que sin embargo la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, entendemos que se refiere a leyes nacionales, además de que las sociedades que tienen participación mayoritaria del Estado no llevan a cabo, no desarrollan una actividad digamos, específicamente pública, entonces no deberían estar incorporadas. Para entender bien el planteo es que todas las sociedades o solamente las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado, o sea, las sociedades del Estado sí tendrían que estar incorporadas. Las sociedades no tendrían que estar incorporadas, no. Ninguna, ni siquiera la sociedad del Estado. Claro. Ok. ¿Alguien tiene algún otro comentario para hacer respecto a este artículo? Bueno, lo tomamos y lo tendremos en cuenta para el proyecto definitivo. Ahí yo sí he visto igualmente para hacer un comentario si se quiere al medio al paso, sí he visto que hay otras legislaciones provinciales que contemplan a las sociedades comerciales y hacen una distinción respecto de cómo les aplica a las sociedades comerciales esta ley y en qué condiciones. La ley de Mendoza, por ejemplo, hace esa distinción, es bueno tenerla presente para verlo. Yo vi que en el expediente que ustedes presentaron remiten a la ley de Santa Cruz, que hay algunas provincias que no tienen simplemente una ley de adhesión, sino que tienen leyes propias, pero es el caso de Santa Cruz, si no me equivoco, de Río Negro y la provincia de Mendoza y Entre Ríos. En esos casos es interesante ver cómo lo abordaron cada una de las provincias, en el caso particular de Mendoza, abordan esta situación y lo trabajan a partir de una diferenciación respecto de la naturaleza jurídica de la operación que está realizando. cuando la sociedad comercial realiza una operación en su condición, o sea, en el ámbito comercial específicamente de naturaleza comercial, en ese caso aplica al derecho común de daños y no aplica la ley de responsabilidad del Estado. Solamente quería comentar eso como para tenerlo presente y tenerlo en cuenta para esta consideración. ¿Hay algún otro comentario respecto del artículo primero del objeto y o el artículo segundo de la ley de Inés Gorbea? Perfecto, pasamos entonces al segundo artículo. La eximisión de responsabilidad. Acá alguien quiere hacer algún comentario? Sí, nuevo, perdón. En el artículo segundo el inciso C eliminarlo porque bueno, es reiterativo. Perfecto, sí, eso lo habían comentado en su momento el viernes pasado. Analia, ¿querés hacer algún comentario que te dispoteaste? Sí, sí, lo tengo anotado este comentario y seguimos estudiando a ver si lo sacamos o no a este inciso para tenerlo en cuenta en la redacción final. Sí, lo tengo apuntado para si lo suprimimos o no. Gracias, Analia. Vamos entonces al artículo tres, ¿les parece? Actividad y inactividad legítima del Estado. ¿Hay algún comentario que se quiera hacer? Acá yo incluiría al... Ya estoy un poco perdido con el ordenamiento del de Gorbea, si ustedes me quieren ayudar. Es como el cuatro nuestro. Claro, el cuatro y el quinto, si no me equivoco, también está relacionado. Exacto. Perfecto. ¿Alguien tiene algún comentario entonces con el tercero o cuarto y quinto en el expediente de Gorbea? Ok. También esto está relacionado un poco con lo que planteó Lucía antes respecto del proyecto que presentó el Frente de Todos, entiendo. En este sentido el cambio en la carga de la prueba respecto a la acreditación lo relaciona acá. Entonces vamos a la actividad legítima, artículo cuatro o sexto en el proyecto de Gorbea. ¿Algún comentario que alguno de los asesores quiera hacer? Bueno, seguimos adelante. Artículo quinto indemnización por actividad legítima. Este tiene una diferencia respecto de la ley nacional. ¿Algún diputado quiere hacer algún asesor un comentario? Si nadie quiere hacer un comentario lo hago yo entonces aprovecho. Sinceramente a mí me parece que en este punto hay una diferencia importante o relevante respecto de lo que establece la ley nacional del estándar de la ley nacional que también es consecuencia del análisis de la ley de Mendoza por eso me parece que la traía a colación en el anterior comentario. Acá todo lo que tenga que ver con la limitación respecto de los rubros indemnizatorios por actividad legítima del Estado acá se hace una salvedad respecto de cuando está afectada la vida la salud la integridad física de las personas que acá se admite obviamente otros rubros indemnizatorios que son componentes digamos de la indemnización integral que desde nuestro punto de vista es una superación respecto de lo que establece la ley nacional esto no significa que no haya sentencias que ya hayan contemplado la indemnización integral en este sentido pero me parece importante que estas construcciones no queden en construcciones pretoriales sino que sean incorporados en el texto de la ley quería resaltar esa diferencia especialmente haciendo mención porque en el proyecto que promueven ustedes Lucía hacen adhesión a la ley nacional quizás esta salvedad también es buena rescatarla como vi que lo hicieron con respecto a los concesionarios me parece que acá hay algo interesante para resaltar de lo que estaría haciendo la ley de la ciudad de Buenos Aires si es que eso quería acotar también que en principio no estamos de acuerdo porque justamente estamos hablando de actividad legítima pero si bueno se decide que quede deberíamos aclarar que aplica a personas humanas es buena la aclaración igualmente entiendo que a referirse a la vida a la integridad física y la salud claramente nos estamos refiriendo a personas humanas no está mal igual nunca está de más aclarar ciertas cosas pero entiendo que justamente lo que se está haciendo es dejando afuera por ahí afectaciones económicas que no es no es intención de este proyecto indemnizar de manera integral diferenciándose tanto de lo que es la doctrina en la materia pero está bien la aclaración está bueno respecto si alguien más tiene algún comentario respecto a esto no entonces perdón quedaría para la actividad digamos responsabilidad por la actividad legítima o ilegítima reparación integral esa sería la idea por lo que yo estoy interpretando siempre estamos hablando de personas físicas bueno viste en el clavo de la discusión siempre es que se entiende entendí esto de lo que estábamos conversando quiero saber si entendí bien entendiste bien en el sentido de que si bien la ley no extravece de manera expresa que la indemnización es integral en el caso de la actividad ilegítima se sigue con reconstrucción pretoriana efectivamente al no haber una limitación de los rubros indemnizatorios en la ley se entiende que es la reparación es integral y en el caso de la legítima si hay una expresión respecto de la limitación de los rubros indemnizatorios con una excepción específica la excepción específica es cuando se afecta la salud la integridad física de las personas y la vida de las personas solamente en esos tres supuestos la reparación sería integral en los demás supuestos aplica el la lógica de los rubros indemnizatorios que ya tenemos nosotros vigente por la ley de expropiaciones sigue la misma lógica perfecto el siguiente el siguiente punto es el que bueno ya están consultando preliminarmente que era el de los concesionarios la responsabilidad por los concesionarios artículo 6 en el proyecto de la jetier alguien quiere hacer unos comentarios respecto de esto o reiterar las preguntas que se hicieron inicialmente que me parece que son absolutamente pertinentes para conversar sí acá por ahí habría que aclarar que el artículo 6 lo que dice en realidad es en qué casos es responsabilidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires que son los incisos A y B aparte de cuando hay acción o omisión o una función encomendada este porque acá habla de los daños cuyo hecho generador reside en una falta de servicio es decir que cuando se configura la falta de servicio es cuando se genera la responsabilidad central del Estado en este caso no sé si era Lucía claro lo que preguntaba Lucía por ahí un poco Sí, yo le quería preguntar justo eso si hay alguna distinción sutil que yo no haya percibido respecto al proyecto que presentaron ustedes Sí, en realidad era la la formulación digo, entiendo que están los dos supuestos de falta de servicio por omisión o inactividad estatal y bueno la consecuencia directa del ejercicio irregular pero no sé si lo tienen ahí o se los leo me parece que está un poco más clara la redacción ¿Querés leerlo? sería bueno para los que no lo pudieron ver Perfecto Artículo segundo La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es responsable por los daños ocasionados por los concesionarios de servicios públicos o contratistas del Estado cuando fuese en consecuencia directa del ejercicio irregular del poder de ordenación regulación o control sobre el servicio Claro en el proyecto de la yetera arranca por la negativa copiando lo que establece la ley nacional respecto de que no es responsable con las salvedades pero en definitiva estamos hablando del mismo Nosotros no lo pusimos porque o sea directamente en el artículo primero adherimos a la ley nacional entonces era reiteratorio Claro Perfecto ¿Hay algún otro que quiera hacer algún comentario o pregunta respecto de este artículo que entiendo que es compartido en el espíritu y en la forma relativamente por los tres proyectos? Bueno vamos entonces al artículo 7 de las prescripciones no es el único artículo que hace mencionar las prescripciones entiendo que alguien hizo una consulta la reunión pasada no aplica al artículo 7 pero bueno vamos en ese orden alguien quiere hacer algún comentario sobre el 7 y la pregunta la dejamos para el artículo específico que entiendo que sería el 9 en este caso del proyecto ¿Puedo hacer una pregunta del anterior Federico? Sí por supuesto El anterior me llevó a pensar en la carga de la prueba porque va a ser muy difícil para el particular la carga de la prueba A ver si te estoy entendiendo la carga de la prueba respecto del incumplimiento del Estado con respecto a los concesionarios Bueno en verdad se supone que el Estado cuando actúa controlando desarrolla expedientes actas etcétera etcétera ¿no? a partir de ahí tendrá que acreditar o sea vos vas a manifestar y va a ser el Estado el que va a tener que sí o sí demostrar que cumplió con Por eso porque el que está en mejores condiciones de defenderse es el Estado porque es el que tiene todo Es que en verdad le corresponde a él pero digamos según el principio de la carga dinámica de la prueba vos no podés probar lo va a tener que probar el propio Estado con sus expedientes es así pero no sé si eso nos lleva a la necesidad de hacer una inversión de carga de prueba sino que ya aplica directamente el principio de la carga de prueba donde cada uno debe acreditar su propia actividad Lo que pasa es que le volvemos a dejar a criterio del juez porque el abogado va y pide la inversión de la carga de la prueba porque el que está en mejor condiciones de probar va a ser en la ciudad y va a quedar y va a quedar a criterio del juez El abogado lo que hace es intimar a la parte demandada a que acompañe todos los expedientes realizados bajo percibimiento de tanto el Código Procesal Civil de la Nación como el Código Procedimientos Administrativos de la Ciudad existe esa intimación donde vos intimás a la demandada que acredite todas sus actuaciones que acompañen todos los documentos en su poder bajo percibimiento de que de lo contrario hay una presunción en contra de ella así que no sería tampoco algo demasiado es una petición se manda una cédula y ya queda intimada la parte demandada me parece Lo que estuve viendo en relación a la carga de la prueba es que bueno la Corte Suprema tiene dicho en Román que en realidad la tiene quien pretende la reparación Sí, es así es así y además la carga de la prueba se rige por lo que estipula el código como dijo él Flavio creo que por el código tributario administrativo de CABA ahí está ahí se rige como este procedimiento para la carga de la prueba ¿Alguna otra consulta? igual me parece que es algo para llevárselo aparte también forma parte de lo que del proyecto presentado por el Frente de Todos en definitiva ustedes lo acotan digamos a este conflicto exclusivamente a los supuestos de uso de arma de fuego y violación de derechos humanos si no me equivoco pero entiendo que lo hacen extensivo o solamente en esos dos puntos en esos dos supuestos pero bueno no sé si hay una interpretación más ampliada asumo que no habría problema de unirnos ok entonces nos llevamos este comentario y con la formulación que ustedes establecieron en el proyecto que todos tienen a disposición ¿Alguien quiere hacer algún comentario? que escucho no bueno en prescripciones prescripción del artículo 7 entonces no tenemos ningún comentario perdón el tema de la prescripción porque yo por lo que vi tenemos 5 años en un proyecto 3 años en los otros ¿puede ser? exactamente sí por eso me hacía mención o referencia al comentario que se había hecho la reunión pasada que se le hicieron particularmente al proyecto de Gorbea en función de la aplicación no me quiero equivocar Filtrosa exactamente la sentencia Filtrosa que desde mi perspectiva no es el mismo caso no es un caso similar porque en realidad Filtrosa es un caso digamos de de plazos primero que es anterior al nuevo código civil y comercial que establece algunas diferencias que hay que tener porque en realidad se apartaba digamos de los plazos de prescripción que establecía el código civil y comercial para impuestos particularmente eran plazos excesivamente largos de impuestos si no me equivoco y en ese caso sí se hizo una referencia en la sentencia Filtrosa de que las leyes provinciales no se podían alejar demasiado respecto de lo que establecía el código civil y comercial sobre los plazos de prescripción en este caso acá no estamos en un supuesto en el que perjudiquemos digamos al administrado en definitiva la discusión de plazos de prescripción forma parte de una decisión 100% de política legislativa que podemos asumir nosotros acordémonos que aparte el código civil y comercial no aplica de manera ni directa ni subsidiaria en materia de responsabilidad del estado por lo cual tampoco aplica el supuesto de de filtrosa pero además yo entiendo que acá la discusión sobre la extensión o no que no hay extensión porque no hay plazo con cual contrastar digamos pero la extensión o no del plazo de prescripción es una decisión que tiene que tomar esta legislatura autónomamente y no no está atada a ninguna otra regulación con la que contrastemos en este momento lo estamos contrastando con la ley nacional no no para sumar a lo que está diciendo Federico que el tribunal supremo de justicia de la ciudad en el año 2015 post en la del código civil y comercial retomó la doctrina que tenía establecida en el presidente de sociedad italiana de beneficencia con y entonces ahí lo que dijo es consagra la autonomía local en la en materia de prescripción y después también en el 2009 el fallo de la corte casma en el voto de archivar y también dice que si bien no hay respuesta del congreso si es materia no delegada y es un tema controvertido existen dificultades para interpretar el propósito legislativo que aún no se ha limitado el ejercicio pero bueno entendemos que como dice Federico este es un tema que hace a la autonomía de cada provincia y así lo ha dicho el tribunal supremo de justicia en fornaguera SEMPE si yo particularmente coincido creo que la ciudad tiene competencia perfectamente para definir ese plazo también porque lo dice la propio código civil que le digamos transfiere a la ciudad la facultad para regular todas estas cuestiones la propia ley del estado que habilita que la ciudad también de responsabilidad del estado nacional que habilita que la ciudad también legisle sin embargo digamos nosotros estamos diciendo que no podemos contrastar plazo de prescripción con otro plazo yo hago bastante mal la praxis médica en el ejercicio profesional particular digamos y a veces uno se puede encontrar que el demandado no es solo el estado sino que también y no solo agente del estado sino que también por alguna situación particular se puede terminar teniendo como demandada a una empresa de medicina prepaga hubo alguna obra social o lo que fuere entonces mi duda porque en verdad estoy casi pensando en voz alta mi duda es que pasaría si tenemos a unos demandados con un determinado plazo de prescripción y a otros con otro más acotado yo les doy como un ejemplo un caso de una persona que nada la va a buscar una empresa de medicina prepaga a la casa ¿sí? porque bueno no tenía falta de oxígeno la pasan a buscar por la casa resulta que después la ambulancia no tenía la suficiente cantidad de oxígeno una ambulancia o una empresa de medicina prepaga no tenía la suficiente cantidad de oxígeno para llevarlo al hospital privado lo terminan llevando a un hospital público donde sea una situación que eventualmente puede dar lugar a un caso de mala praxis médica ¿sí? entonces ¿hasta qué punto? acá ya no empezamos a tener una cosa más compleja no es solamente la responsabilidad del estado sino que también está la responsabilidad de una empresa de medicina prepaga que en un caso tendrían tres años y en otro caso si fuera el caso de los cinco años tendrían los cinco años más allá de que a lo mejor se podría tener estos dos plazos de prescripción la pregunta es si es conveniente tener distintos plazos de prescripción cuando más que nada pareciera como que la tendencia es a tener digamos unificar los distintos plazos de prescripción que en cierto modo aportaría un poco como de claridad no sé esto lo planteo como una inquietud no estoy fijando una posición ni nada por el estilo pero les planteo cosas que yo veo desde el ejercicio profesional que eventualmente pueden llegar a complicarse ¿no? o que pueden llegar en todo caso a encontrarnos con situaciones donde empiezan planteos de la defensa ¿sí? con excepciones de prescripción no prescripción etcétera etcétera que a lo mejor pueden complicar un poco los expedientes lo planteo desde esta perspectiva cuando nosotros lo planteamos fue más que nada para digamos darle un beneficio y un tiempo prudencial a digamos a la víctima al damnificado por digamos si eso es clarísimo del Estado y demás pero bueno si eso es que lo planteo viste desde el punto de vista a lo mejor ya del ejercicio que se puede llegar a este tipo de situaciones aparte yo te pregunto acá también Flor ustedes tenían una diferenciación que entiendo que es otro supuesto y me estoy adentrando digamos más en la profundidad del proyecto hay una distinción también respecto del plazo de prescripción por la acción de repetición exactamente querés profundizar sobre esto yo también tengo una opinión respecto pero me parece interesante escuchar si ustedes quieren comentar algo sobre esta diferencia de prescripción sí fue más que nada pensado en una realidad que tenemos hoy que no todo es tan sistemático tenemos un sistema todavía que avanza de a poco entonces pensar en que termina una acción contra el Estado y automáticamente el Estado puede repetir contra esa gente a veces conlleva todo un proceso que puede durar años lamentablemente entonces fue más pensado en adaptarla a una realidad para que no se pierdan posibilidades de accionar que en otra cosa yo me presento soy Lorena soy asesora compañera de Flor vengo un poco a reforzar esto la mirada que tuvimos al al armar este proyecto fue agregar un plus digo la gran mayoría somos abogados y sabemos los tiempos de la justicia básicamente para que no sea tan engorroso y poder dar un poco más de opciones ese fue el espíritu con el que se pensó Gracias Lorena ahí yo quería comentar algo que está en el proyecto de Blasjetier que me parece que es interesante es una modificación interesante que es respecto perdón me estoy salteando un artículo que es el 8 pero vamos al 9 y después volvemos al 8 se hace se hace mención respecto a esta acción de repetición pero el plazo empieza a correr desde que se hace efectivo el pago de la condena judicial y se me parece también que es una nota interesante para destacar que puede parecer sutil pero no lo es respecto del proyecto de Blasjetier que quería ponerlo sobre la mesa perdón no entendí ahí tu comentario si podés volver a repetirlo que digamos vos no estarías de acuerdo con lo que establece el proyecto no, no al revés me parece que es una nota interesante para destacarla porque no está previsto de la misma manera en todos los proyectos tampoco la ley nacional y quería hacer resaltarlo digamos porque puede ser algo que puede pasar desapercibido pero me parece relevante hay una diferencia entre nuestro habla de sentencia firme y el de Blasjetier ahora desde el pago de la condena que habría que ver si ahí tenemos que poner pago total pago parcial o sea habría que diferenciar porque pago a veces pago capital pago de todo tasa pago de honor o sea habría que ver cómo funciona eso me parece si entiendo que el espíritu no quiero pisar en la liga pero entiendo que el espíritu es el pago total por eso se refiere a pago de manera general si entiendo que es el pago total pero bueno tomo lo que dicen está bien algún otro comentario sobre el plazo de prescripción que había surgido en la reunión pasada entonces vuelvo al artículo 8 que es el artículo de pretensiones alguien también había hecho un comentario acá sobre la oportunidad digamos de requerimiento de la indemnización que por la redacción podría parecer que esto podría llegar a realizarse en el mismo acto digamos en el que se hace la impugnación sin agotar instancia administrativa o sea la impugnación administrativa está claro desde mi punto de vista está claro que está orientado el texto a que cuando se refiere a la impugnación se refiere a la impugnación judicial ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre este artículo y si persiste la duda respecto de esto? sí a mí me parecía eso que vos decís más que nada yo entendía como que la impugnación es solo por sede administrativa y pareciera como que la acción de nulidad quedaría vedada en lo que es sede judicial yo quería dejar ese comentario con respecto a este artículo porque me parece me parece importante pareciera como que solo puedo plantear la inconstitucionalidad en la sede judicial entiendo que es para dar más opciones al interesado lo cual me parece muy bien pero si yo voy por vía judicial pierdo la sede administrativa entonces también por ahí sabemos a veces que en sede administrativa es medio engorroso entonces no sé si la redacción me da confusión pareciera como que está vedada la opción de la nulidad lo dejo como comentario para para ver o sea no estaría mal por ahí dejar que quede expreso el término nulidad como está en la ley nacional Acá el espíritu del artículo es que el damnificado puede ejercer las dos acciones la nulidad del acto claro la nulidad del acto administrativo para que después se pueda recurrir a la reparación indemnizatoria y esto este artículo tiene su base en el artículo 4 del código tributario administrativo de CABA que justamente habla de eso que para que sea viable la reparación por daños y perjuicios previamente hay que atacar de nulidad al acto administrativo o sea no podría ir en forma directa a pedir la reparación sino atacó en forma previa al acto administrativo claro porque acá acá la duda de Mariana entiendo que es en contraste con la ley nacional entonces que te habla de la nulidad del acto administrativo específicamente además la ley nacional prevé que pueda plantearse después de finalizar el proceso de anulación o de inconstitucionalidad mientras que el de CABA dice que tiene que ser concomitante o previo me parece que sobra diferencias relevantes a ver no entiendo a ver yo entendía al revés por eso si la ley nacional lo que dice en el artículo 8 el interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la denulidad de actos administrativos de alcance individual o general o después de finalizar el proceso de anulación o de inconstitucionalidad mientras que el proyecto digamos de Blanchetier lo que establece es que el interesado puede plantear la pretensión impugnatoria de un acto administrativo o la pretensión de inconstitucionalidad en forma previa o concomitante con lo cual digamos al sacar esta referencia de que también puede hacerse de manera posterior como dice en el artículo 8 de la ley nacional bueno nosotros queríamos aclarar esto como para como que es una diferencia entre un proyecto y otro perdón pero para entenderte bien porque porque yo lo estoy leyendo al revés acá cuando se refiere a previa o concomitante se refiere claro que la pretensión resarcitoria puede ser posterior y yo también lo entendía así me parece que es un tema de redacción pero que los dos apuntan a lo mismo claro claro lo que dice el artículo en realidad es que claro que vos tenés la doble acción permitida podés hacer las dos cosas a la vez en forma simultánea claro si la doble acción está clarísima más como dijo analía esto tiene base en el artículo cuarto del podio concesión de iniciativa tributario esto queda claro pero bueno creo que por ahí en el artículo 8 de nación primero digamos arranca hablando de lo que es la pretensión resarcitoria que puede hacerse juntamente o de manera posterior y en el nuestro empieza hablando digamos de lo que es la pretensión de nulidad en sí que puede hacerse de manera previa concomitante con la pretensión resarcitoria lo que hay como un juego de palabras ahí entiendo cuál puede llegar a ser la confusión en la redacción pero está claro que el espíritu apunta a lo mismo vamos a ver cómo se puede ajustar entonces ¿hay algún otro comentario respecto a esto? del 9 ¿hay algún otro comentario además de lo que ya hablamos respecto de las prescripciones? ¿no? ok y en el artículo 10 imagino que no hay mayor comentario bueno ¿hay algo algo más que algún algún asesor quiera comentar antes de terminar entonces la revisión de artículo por artículo? sí sí a nosotros si bien el proyecto de Blanchetier nos parece mucho más protectorio del Estado y todo nos parecería bueno tomar el artículo 11 del proyecto de Gorbea que establece el registro de indemnizaciones si hay un régimen de publicidad que se enumera a partir de eso le estoy abriendo para sí es publicidad de 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 las sentencias y de los pagos que se van haciendo un registro eso fue pensado en en rigor del principio de transparencia y acceso a la información ¿alguien quiere hacer un comentario? es el para orientarlos a todos por si alguien no lo tiene a la vista es el artículo 11 en el proyecto de Gorbea entonces elevamos también este artículo en consulta respecto del 12 o el 13 ¿quieren hacer algún comentario respecto de los recursos? bueno lo conversamos al inicio y del artículo 13 de los montos máximos también perfecto bueno ¿algún otro comentario más? bueno entonces si les parece bien vamos por concluida la reunión salvo que alguien quiera hacer un comentario antes estaríamos habíamos hecho ya la revisión de artículo para artículo de todos los proyectos les reitero nuevamente que el mail de la comisión es com.aconstitucionales arroba legislatura.gob.ar lo que recibamos ahí lo vamos a estar reenviando y prontamente cuando se cuando se defina bien la fecha entre los diputados para la convocatoria al tratamiento en reunión de diputados la haremos llegar bueno muchas gracias a todos y todas muchas gracias 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 chao 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 Gracias.